esto es un pan cubano de hoy qué es con esto yo soy mío y yo soy ronald coa y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y este nuevo vídeo en el que estamos es el metrópolis aquí con ronald coa por fin la primera vez el primer videíto de metrópolis que como les había dicho es normal una simple sesión de ver memes y tal y aquí tenemos unos cuantos memes que me han enviado alguna cuanta personita y uno que es cargado ahí vamos a verlo a ver qué tal cómo están los videitos los videitos vamos a empezar por este coño no los dejaré llevarme nunca nadie me va a dominar yo voy a pelear entonces es ninja parece yo voy a pelear nunca yo me voy a pelear yo voy a pelear yo voy a pelear pero no me montará no, venga no, él no sé yo yo ni lo toco yo ni lo toco yo ni lo toco yo es toda para mí ahora mismo jude, es como mi primera vez haciendo esto yo no quiero te despeñar o algo es bien, haz lo que sabes tú eres seguro? sí, digo, es el primer primer para todo ¿es seguro que es tu primer? yo no tengo que decir que es mi primer momento haciendo esto para quien trabaja usted señorita andamos siendo rutina rutina de camino para quien trabaja ay pues ya sabe por el de la esquina por el de la izquierda y la derecha como se lo olvidó señor la mami vos cuánto cobras marcela es marcela porque lo va a encontrar mi vieja no 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 puro pedo no el avión el avión el avión el avión el avión el avión sabía yo sabía que iba a ser algo no pero es que no lo voy a aguantar porque tiene aguantar guantanamera guanira guantanamera guanira guantanamera me lo voy a ir a a ¡Ahhh! ¡Geno BB! ¡Geno BB! ¡Mr. Shiva! ¡Geno BB! ¡Geno BB! ¡A lobingos! ¡Geno BB! ¡Geno BB! ¡Geno BB! ¡No BB! ¿Está viendo una mujer, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres algo más, vamos a ver qué es el guantes. Un guantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Hermoso! Tiene que presentar a ti mismo I want to flip this over And it seems to be flipping pretty well Oh boy ¡Oh! 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 Yo sabía, yo sabía voy a pillar a tu módulos, con el mic Ya, esta peligroso que va a ser Te va a quedar un tiro te va a ver Coño Esta es la tuya pero lo estas haciendo bien ¡Suscríbete al canal! 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 como pinta con la camara a través de la camara y te pido y bueno era eso a ver un videito contigo pero bueno yo no le hago un si te ríes pierde porque coño al final de otra manera te vas a reír con algo si o si bueno ya aquí con Rona estuvimos viendo el videito estuvieron buenos y recuerden que si les gusto el video recuerden darle un buen like que no cuesta nada suscribirse a este canal también suscribanse al canal de Roda Co que esta muy bueno, un canal muy pro a mi me encanta y ya, sin nada mas que decir y nos vemos en el siguiente video se da una hora y 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